En los últimos días, varios países a nivel mundial han registrado rebrotes de casos de la COVID-19, situación que podría replicarse en Nicaragua, lo que sería un panorama negativo para la ya golpeada economía del país. Según el economista Luis Núñez, es clave que desde ya el gobierno establezca medidas económicas y sanitarias que permita alcanzar un crecimiento en números positivos del PIB para este año. Lo que el gobierno puede aplicar ahorita es revisar toda la política tributaria, es decir, la ley de concertación tributaria y comenzar a estimular la economía. Perfecto, eso es una, lo puede hacer, puede inyectar liquidez a la economía, por ejemplo, buscar cómo ampliar los créditos productivos ahora que va a comenzar el ciclo agrícola, comenzar a trabajar con todas aquellas empresas que requieren financiamiento. A criterio de la economista Melba Castillo, la situación económica del país se mantendrá débil mientras no se solucione la crisis sociopolítica de fondo. Lamenta que a más de un año de que se presentó el primer caso no se establecieron medidas para reactivar al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Si encima nos cae una segunda ola, una tercera ola, esto sería todavía más catastrófico. Entonces yo creo que hay que pensar que tenemos, que todos tenemos que pensar que necesitamos ese cambio, que necesitamos tener estabilidad en el país. Hace tres años y aquí no se ve crecimiento en la economía y la economía tiene que crecer porque si no hay crecimiento, pues no hay inversión, no hay empleo, no hay bienestar para nadie. Entonces la verdad es que son temas que tenemos que discutir, que analizar como país, como sociedad. El MinSA reconoce hasta la semana pasada un total de 6.835 contagios y 181 los fallecimientos en más de un año de pandemia. De acuerdo con el informe del Observatorio Ciudadano, entre el 15 y 21 de abril hubo 10 muertes por coronavirus, así como 133 nuevos casos sospechosos del virus. Cabe mencionar que dos colegios suspendieron clases presenciales por dos semanas tras repunte de casos y una universidad solicitó redoblar medidas sanitarias. Anduriña Ortiz, Voz TV.